El edificio del hospital de Les Pais terminó de ser demolido. El centro acumuló 70 años de historia, hasta que cerró tras los daños que sufrió la estructura a consecuencia de la actividad sísmica de abril pasado. En reemplazo se construirá el nuevo hospital general de la zona occidental, que tendrá capacidad para 300 camas y se espera esté terminado para fines de 2016.